El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados paliativos ha centrado en las primeras jornadas Paliativos 2.0. ¿Cuáles son los beneficios que la tecnología puede aportar tanto a profesionales como a pacientes y familiares? El problema que ahora mismo existe es que en Internet, en Google, está todo, pero no todo lo que está es válido. Entonces necesita que haya profesionales que utilicen esas herramientas de forma proactiva y que inunden la red de recursos válidos. Hay un buen feedback entre, por ejemplo, los propios cuidadores que nos escriben al correo electrónico, nos preguntan sus dudas, les podemos responder, las dudas que tienen las soluciones en el blog. Es una forma interactiva de trabajar también. El acceso a la información y el contacto entre pacientes y familiares con los profesionales es la principal virtud que aportan estas nuevas herramientas de trabajo que humanizan la tecnología, tanto a través de aplicaciones específicas como a través de Facebook o Twitter. Hoy en día la gente tiende a apoyarse mucho. Y las redes sociales es el mejor. ¿Por qué? Porque llega al mundo entero y porque uno puede leer lo que le está pasando a un paciente en Australia o a un familiar en Estados Unidos al mismo tiempo, y plasmar sus experiencias. Y esto es un soporte y una ayuda fantástica. En el fondo, muchas veces lo que nosotros hacemos presencialmente. Y también hay asociaciones de pacientes que se unen y forman su página de Facebook. Y es una cosa tan inmediata, tan universal y tan ágil, que para mí es probablemente una de las mejores herramientas de apoyo y de ayuda entre pacientes y familiares. Uno de los mensajes fue que, aunque existen pacientes incurables, no existen pacientes que no se puedan cuidar para mejorar su calidad de vida. En este sentido, los profesionales reivindicaron una ley de cuidados paliativos que reconozca esta disciplina y apueste por la formación. Podré conseguir una subespecialidad o un área de capacitación en cuidados paliativos para enfermería. Creo que eso reforzaría más el valor que la enfermería tiene ante la sociedad. Las jornadas pusieron de relevancia la utilidad de las nuevas tecnologías y cómo están evolucionando la forma de trabajar de los profesionales.